así yo en todos a todos ustedes les pido la grava la dirección de su casa y les envío una cheta cada uno lo alabaríamos por dos que pasaría listo súper que pasaría así yo les digo que para pasar materia tienen que enviarme una cheta cada uno es exactamente el que pasaría así listo para las preguntas entonces póngale cuidado esos son los condicionales si ustedes se van a su a su a su libro en la página que necesito ver porque se me olvida en la página 42 y 43 ahí ustedes tienen en el apartado gramatical conditional sentences listo types one and two entonces de esos condicionales tipo 1 y tipo 2 son los condicionales que habíamos trabajado y que hoy vamos a recordar porque creo que se nos olvidaron entonces los condicionales tipo 1 y tipo 2 son bastante fáciles listo hay un condicional tipo 0 nosotros habíamos visto toda la página yo creo que su memoria por ahí está 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 recordando listo los que nos piden en el libro en ese momento es el primer condicional el tipo 1 y el segundo condicional tipo 2 seco condition aquí en la página ustedes van a ver el condicional 0 que es supremamente fácil solamente es el efe como nos decía aquí juan perdón si juan con felipe como nos decía juan ay no aquí no era perdón acá como nos decía juan es el efe es del sí seguido por una condición que está en presente simple ese es el cero listo para que se usa generalmente para hechos científicos entonces ustedes dicen if you hit water to 100 y great it boils listo si ustedes es y calientan calientas el agua a 100 grados centígrados hierve listo y water boils if you hit hit it to 100 degrees listo si lo calienta si calientas el agua lo mismo listo el agua hierve si la calientas a 100 grados centígrados listo entonces esa esos son los condiciones es el tipo cero listo el que nos piden en el libro es el que nos explican en el libro por ser más específico es el condicional 1 y condicional 2 son bastante simples y para eso yo me pongo cansado con los tiempos gramaticales porque para este tipo de temas es bien importante que ustedes ya tengan claro lo que es el futuro simple el feature simple wait wait will y el el uso de infinitivos y el uso del lujud listo entonces qué pasa con esto si ustedes dicen que el primer tipo de condicional lo utilizamos para el futuro y en los casos de que es muy probable que ustedes de que la condición pasará listo entonces si yo les estudia aprobará el examen listo eso es muy muy probable que pase listo bueno el ejemplo es bien romántico no siempre existe estudiar de pasar pero vamos a vamos a darle la derecha if it doesn't rain we will go to the beach esto si no llueve iremos a la playa es muy probable que si no lleva vamos a la playa disfrutar el sol if it doesn't rain we will go to the beach listo si no llueve iremos a la playa miren que aquí se cumple la condición de que este tipo de condicional se usa para el futuro y en los casos que es muy probable que la condición pase listo y si no llueve vamos a la playa y feliz das en rain we will go to the beach listo miren este último que está en modo de pregunta will you take the train if you miss the bus o sea cogerás el tren si pierdes el bus will you take the train if you miss the bus cogerás el tren si tú pierdes el bus es muy probable que si tú pierdes el bus pues se toque tomar otro medio transporte en este caso el tren listo ese es nuestro primer condicional ese es nuestro primer condicional nosotros podemos usarlo con estos verbos modales que vimos el año pasado que si quieren nos podemos recordar que sea me lo que listo se pueden usar con algunos verbos modales en vez de will si se puede para cambiar la probabilidad o expresar una opinión listo si necesitan una un recordero y de estos verbos modales lo podemos hacer cuento hasta 10 para entrar o no entrar a esta página juan 3 por la idea es que antes de 10 usted me digan si profe una miradita rápida de los verbos modales o no profe sigamos de la envía no por el grupo pero me da miedo que después no la vean ya se las envío no quiero ver la cantidad de mensajes que tengo representados acá me he visto whatsapp en todo el día jupa no tantos decimos los verbos modales mis niños son muy sencillos son esos verbos que no funciona como un verbo principal como los verbos y tú has visto los verbos modales expresan necesidades expresan probabilidades expresan posibilidad expresan habilidad listo nosotros tenemos acá el que expresaba habilidad hay que yo puedo hacerlo el cut de podrías el me hay una probabilidad en el futuro el mate otra probabilidad en el futuro el web ya lo hemos visto charles iguales el futuro que es un consejo y ahora también más es más y has tuve la life cuando me acuerdo cuando les explicaba decíamos del más y un más de hunger ustedes deberían hacer tarea no es tan orden como you have to do homework tienes que hacer tarea el más es más de consejo y el hasta es más como a una obligación listo esta fue lo que vimos la la pues el año pasado con estos modal verbs ingresen si no se acuerdan a esa a ese recurso esto es bien importante pueden usar los esos verbos modales acá sustituirlos por el web y va a funcionar perfectamente listo lo que ustedes para que lo cambian es para ustedes puedan demostrar todo lo que demuestra los los verbos modales pero en condición listo en condicional listo entonces will you take the train lo pueden ustedes cambiar por un can you take the train if you miss bots puedes tomar puedes tomar el bus o sea no tienen la habilidad de tomar un tren si pierdes el autobús y así pueden jugar con esos verbos modales listo ese nuestro primer condicional recuerden ese primer condicional como se forma con el f 1 dijo juan la condición tiene que ir siempre en presente simple la condición siempre van presente simple esto es súper clave que lo tengan claro la condición siempre en presente simple y el resultado va a ir en futuro simple eso como así profe el resultado pues miren y el pido estar es este si yo si yo cojo y tapó acá tapó no solamente toman en cuenta solamente toman en cuenta lo que está subrayado en este momento que tiempo verbal es ese bien de estar es mejor solamente bien de estar es que tiempo verbal sería este quien me dice hay no uno yo sé que saben hay no yo sé que están ahí qué tiempo verbal sería qué tiempo verbal es muy fácil no me dejen aquí solito abandonado presente algo presente simple aquí está la condición siempre va presente simple listo bien de su nombre papá es un nombre propio bio bueno bio es un nombre propio y también puede no significa fractura o algo así exacto factura bio pero aquí como tú lo diferencias por el capital leer porque está en medio de una oración y está en mayúscula listo y pido estar es el 10 miren no el 10 la condición va en presente simple y en el estudio el pasado exacto y el resultado sería o pasará 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 pasaría si quieres jugar con el web él pasaría el examen listo aquí yo el pase examen listo él pasará el examen o aprobar el examen listo si pasará es como muy no te nosotros aprobará eso es lo que tener en claro entonces y es en cuanto a estructura míralo y ahí está y das en rain no llueve si ustedes sólo toman esto es un presente simple no llueve no llueve y el resultado mire lo que es una oración solita si ustedes ven este cuando estudiamos el futuro simple si ustedes ven esta oración es un futuro simple es una oración de futuro simple we will go to the beach nosotros iremos a la playa ahí está listo y acá es una pregunta ustedes saben que generalmente los auxiliares siempre van al principio cuando estamos hablando de pregunta entonces will will you take the train if you miss the bus entonces acá tomarás o cogerás el tren si tú pierdes el autobús will you take the train aquí tienen el will you take train es es una pregunta en futuro usando el auxilio yo mis debas pierdes el bus ahí están presentes listo hasta el momento mis niños y niñas primer condicional entendido si tienen dudas por favor don even hesitate ni siquiera lo duden tranquilo yo me puedo volver no hay ningún problema no ninguna duda todo bien listo continuamos pues nosotros tenemos el segundo condicional el segundo condicional es igual de fácil simplemente aquí como nos decía héctor que aquí me le iba a cambiar él decía he would pass the exam aquí si lo vas a hacer aquí si lo vas a hacer mira aquí si lo puedes hacer porque porque éste viajaría en este caso si acá dijera wood paz es aprobaría esto esto lo pueden hacer igual miren la estructura ff la condición aquí la condición en el segundo condicional tomen apuntes que se los voy a pedir para subir a classroom en el segundo condicional la condición para en pasado simple esto en el segundo condicional esto en el segundo condicional en el segundo condicional esta condición va en pasado simple entonces if i wonder la red y si yo gano la lotería listo i will travel around the world listo yo viajaría alrededor del mundo listo ahí lo tienen miren la primera está en pasado la primera en pasado y si rachel had more money she will learn to play guitar si rachel tuviera más money time yo se iba a decir que raro como decir rachel tuviera más dinero aprendería a tocar guitarra como que paquenita dinero time time if rachel had more time si rachel tuviera más tiempo she would learn to play guitar listo ella aprendería a tocar guitarra ahí lo tiene listo la primera condición este hat hat es un verbo regular o irregular quien me cuenta y cuña para mis verbos irregulares o regulares quien me cuenta es irregular es irregular muy bien es irregular excelente y fresh el hat more money she would learn to play guitar listo ahí está está la oración en pasado ahí se ya la tiene súper clara y una en pregunta would you be happy if you were to get married estarías feliz y te casarás ahí está you were este you were les su cerebro los va a botar de una vez a you were al pasado simple al pasado simple porque nosotros usamos el was y el were para el pasado al verbo to be yo estoy seguro que ahí ustedes de una vez se van a ir allá al pasado listo a la elección del pasado hay más condicionales el condicional tipo 3 que se los explicó así súper rápido que aquí tenemos que usar el pasado participio listo y el would have hasta ahora en el libro no lo hemos visto pero pues yo se los voto así como porque yo sé que ustedes son súper pilos no se van a confundir a diferencia de los tipos 1 y 2 que los que vimos anteriormente se utiliza el tercer tipo de condicional cuando hablamos de una condición en el pasado que no ha sucedido en el pasado que no ha sucedido listo y if i had known then what i know now listo o sea si yo hubiese sabido si yo hubiera sabido en el pasado lo que es ahora o sea filas suena como una una esta explicación suena como una película de christopher nolan esa rara sobre el tiempo que él hace si hablamos del tercer condicional tenemos que tener en cuenta que es una condición en el pasado que no ha sucedido por ejemplo si yo si yo hubiera sabido en el pasado lo que sea ahora listo if i had known then what i know now i would have done things differently si yo hubiera sabido en el pasado lo que sea ahora habría hecho las cosas de manera muy diferente listo entonces son cosas del pasado que no ha sucedido listo hay como por el ladito que en el libro está el tercer condicional más a él no se activa el pasado de no no sí ajá es un pasado y regreso un participio es un verbo irregular para que tienen pasado el pasado participio si tú miras la tercera columna ese es el pasado participio recuerda que el pasado simple el verbo now es new si tú dices por ejemplo yo sabía eso es pasado simple y tú dices hay nido yo sabía listo pero para este si yo hubiera sabido este es el no que es la tercera columna de los de los verbos irregulares listo listo entonces bueno estos son los dos que nos presentan en el libro si ustedes se van aquí otra vez al libro ustedes van a ver estas condicional sentencias preeme agrandar un poquito esto listo condicional sentencias aquí está aquí tienen ustedes condicional sentencias types one and two que fueron las que vimos ahorita lo que pasa es que aquí pues el libro como que le apunta la a la como la rapidez y no les explica como toda la toda la reglita pero es muy fácil aquí ustedes si ven aquí we might may and will go cycling if the weather is still so nice entonces aquí ustedes pueden utilizar cualquiera de los tres we might may will go cycling if the weather is still so nice entonces ustedes les pueden decir nosotros iremos iríamos o podríamos ir a montar bicicleta si el clima está de manera óptima si que está bien unless hay start exercising soon i won't be in shape again a menos que comience a hacer ejercicio pronto no estaré en forma otra vez in shape es en forma if you love to spend your leisure time actively do some outdoor activities si tú amas pasar tu tiempo libre si así gastar tu tiempo libre activamente haz o realiza alguna ejercicio outdoor o sea afuera actividades de por fuera de la casa aquí tienen if i were you si yo fuera tú i wouldn't spend all my spare time in front of the tv si yo fuera tú no gastaría no gastaría el condicional 2 no gastaría todo mi tiempo en frente de un televisor where would you spend your weekend if you had the choice donde pasarías tu fin de semana si tú tuvieras que elegir listo the choice esos son los dos condicionales type 1 y type 2 listo entonces acá vamos a hacerlo todos rewrite the sentences started with the words given listo entonces aquí ustedes tienen owing a boat is expensive so i will never have one if only the boat was que creen que es ahí intenten hacerlo y y y miramos la la solución owing a boat is expensive que significará only a un in a boat a un in a boat is expensive owing is is owing owing, what do you think un bote no bote es bote muy bien owning es como conseguir poseer tener exacto posee o sea que ser dueño ser dueño en un bote es expensive es caro so i will never had one half one entonces entonces yo nunca tendré uno exacto nunca tendré uno entonces si yo digo acá que tener un barco es muy caro entonces nunca va a tener uno vamos a hacer la lógica entonces dice if a un in a boat was was así tener un barco es como sería accesible lo contrario expensive si tener un barco fuera caro fuera barato porque es lo contrario exacto si fuera si tener un barco fuera barato pues yo tendría uno como diríamos eso if a un in a boat was was 2 esto y ahí así lo vamos a hacer todas listo entonces arranque con la número 2 la número 3 y la número 4 a ver cómo les va y ahorita yo con mi muerto de llamado a lista los llamo al azar a ver cómo les va y 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 profe ese yo tendría uno sería I would have también I would have, excelente de hecho eso nos dicen acá en este, perdón acá, que juegues con esos condicionales, también funciona I would have, yo tendría, tienes toda la razón, correcto Gracias Gracias ¿Cómo les fue? This is all of Spurs ¿Y me escribió por el chat? ¿Britney? No, profe, yo no he hecho nada Ah, perdón, tienes la manito levantada Ah, me equivoqué Perdón Un momento ¿Qué? Ah, ya Niños, aprovecho para recordarles el trabajo del libro Listo mis niños, voy a seleccionar al azar a ver quién A ver quién ¿Quién, quién? Estaría la Valentina Rico Ah, ella no estaba Antes que todo, ¿cómo sería esa segunda? Eh ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo sería? Aquí es que dice acá Si nosotros Aprendemos Aprender Aprenderemos solamente español Si viviéramos en México Exacto Solo La respuesta sería Solo Solo si viviéramos en México Aprenderíamos español Sí O también lo podemos colocar De una manera negativa Por ejemplo We live in México Sí Unless Solo Unless Unless we live in México We want to learn English A menos Que viviéramos en México Nosotros no aprenderemos español ¿Mejor? Pero también lo que ustedes dicen funciona Ese unless ¿Qué significa? A menos A no ser qué A no ser qué también A no ser que vivamos en México No aprenderemos español Pero no sonaría algo raro, profe Porque si dice nosotros Suena súper raro en español Solo aprenderíamos español Si viviéramos en México Por eso Solo ¿Qué significado les proviene? A menos Es que suena súper raro en español A menos A menos Que Viviéramos en México Que viviéramos en una parte Donde habla en inglés O algo así No, no, no Porque es español O sea Esto es para Para personas O sea Imagina lo que es gente Que quiera aprender español Entonces Escúchalo en inglés Unless Unless We live in México A menos que viviéramos en México We want to learn Spanish No aprenderemos español ¿Listo? A menos que viviéramos en México O sea Lo que tenemos que hacer Es vivir en México Para aprender español Es lo que nos dicen En ese segundo punto ¿Listo? Listo Pero ¿Quién hizo una diferente Con la primera? ¿Alguien hizo una diferente Con la primera? Vámonos a lanzar Porque Juan Felipe Garavito No, pues yo lo estoy diciendo Como Héctor Dijo Porque pues Creo que es La que más entendí A ver Díctame la vi Eh Sí Pausa Perdón Tranquilo No te preocupes Unless Unless We live in México Eh We want Learn Spanish Ahí está bien Ahí está perfecta La primera ¿Cómo la hiciste? If owning a boat Was cheap I would have one Ahí está muy bien Ahí está bien Creo que ahí Ahí ambos Cometimos El error Al principio Ahí sería Cheaper Si fuera más barato Ahí tendríamos Que usar El El Comparativo Si fuera más barato Tener un bote Tendríamos uno ¿Sí te acuerdas De los comparativos? ¿Se acuerdan De los comparativos? Sí Pero nos muestra Que lo estamos comparando Sí Claro que sí Con la situación De que sea más Más caro O más barato O sea Si tener un bote Es caro Nunca tendré uno Si fuera más barato Si fuera más barato Tendría uno Entonces Comparando la situación De tener o no tener DINERO Para comprar El El bote ¿Listo? Excelente Bien Vamos a ver ¿Quién me sale por acá? Andrés Santiago Plazas Lo tengo en clase No me acuerdo Sí 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 Te saca El Profe Es que No me estaba ayudando Eso En clase Estaba haciendo Las páginas Que me hacían falta De la tarea pasada No Grabe La clase Es para la clase O para adelantar Siguiente Karen Karen Daniel Arroba Agüetrago La tengo en clase Sí La tengo en clase Karen ¿Estás ahí? No No Karen No está Algo que me escriba Para ponerle La asistencia Champoll Cubillos Lo tengo en clase Sí No lo tengo en clase Pero el mío es pues que sí ¿No? Champoll ¿Estás? ¿No hay un salido de dudas? Ni idea Sesiones espiritistas ¿Están ahí? Ni idea De mi lado El profesor no dice Manifiestante Ante nosotros Sí Así toca la sesión espiritista Rachel Samara Coral Londoño Coral Por ahí me dijo presente ¿Estás ahí Rachel? No está Voy a empezar a llamar a la lista así Es más fácil Luis Santiago Feo Caicedo Señor ¿Cómo te fue con ese ejercicio? Pues yo hasta ahora estoy tratando de hacer la 3 Porque ahorita se me salió Entonces no escuché bien Pero ya la estoy tratando de hacer 5 minutos Ya se la paso Dios Vale Laura, Natalie, Pamo Cruz Acá estoy profe Ale Cuéntame ¿Cómo te fue? Profe, pues estoy igual Estoy como corchada Estoy intentando hacerla ¿Corchada? ¿Por qué estás corchada? Si tienen dudas No se queden callados Mis niños ¿Qué dudas tienes? Profe, pues 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 Es que básicamente No sé cómo explicarlo Pero pues Pues no sé Tú sabes que no puedo traducir así como tan No, no, no No tienes que traducir Entonces Vamos a hacer esta 3 Dice Take a map Take a map With you Because you might get lost In the middle of nowhere Take a map ¿Qué significará take a map? ¿Quién me dice? Take a map Llevar un mapa Llevar un mapa Llevar un mapa Take a map with you Llevar un mapa contigo Because Because You might get lost ¿Podrías Perderte? Perderte In the middle of nowhere ¿Qué significará nowhere? En medio de la nada Exacto En medio de la nada Entonces acá Vamos a hacer eso en condicional You might get lost In the middle of nowhere If If O sea Te perderías En el medio de la nada If Sí Exacto Sí Si tú no haces qué Si tú no llevas el mapa Exacto Si tú no llevas el mapa Entonces ¿Cómo diríamos eso en inglés? ¿Qué es? Don't Ajá Don't take a map Esa vaina Esa joda Bien Entonces ustedes You may get lost in the middle of nowhere If you Don't take a map with you O sea Te vas a perder en el medio de la nada Si no llevas un mapa contigo ¿Ven? Así de fácil es Solamente tienen que hallarle la lógica Y poner esto Poner esto que nos están dando acá En un condicional Hagamos la cuarta todos Dice She doesn't study enough So She won't pass Her exams Entonces Ella Ella qué No puede concentrarse en el estudio Algo así Ah No Yo no veo concentrar She doesn't study She doesn't study Esto es presente simple She doesn't study Ella no estudia Exacto Enough ¿Qué significa? Suficiente Exacto Suficiente Genial Ella no estudia Lo suficiente Entonces So Ella no pasaría Su examen Exacto No aprobará el examen Recuerden ese want Del futuro simple Entonces Ahí qué If She Si ella no estudia Lo suficiente Si ella no estudia O si Bueno Si ella no estudia También También la pueden pasar Si ella no estudia No pasará Inténtenla hacer De una manera positiva Entonces Si ella estudia Entonces Como dirían ustedes En inglés Si ella estudia más Ella pasaría Al examen Y si Estudimos Exacto Muy bien Muy bien ¿En qué tiempo Tiene que ir Esa condición? Empresa No Si ella estudia Estudiará Si ella estudiara Estudiará Eso no es futuro Porque si en español Tú no le puedes poner Estudiará O estudiará ¿Ves? En español ¿Cómo puedes diferenciar eso? Porque todos los verbos En español Tienen tilde En la última sílaba Si está No en pasado simple O en futuro simple Estudiará O estudié ¿Ves? Así las diferencias Pero si ella no se podría Si ella Y si Se podría decir Qué pena Que les entendí a ambos Y no les entendía ninguno O sea Poner el will Poner el will Si nos vamos acá No, esa no Second conditional Para simple ¿Cómo colocarían eso? Si esa condición Está en pasado simple Entonces If she would Estudiará Ajá Ajá Coloquen solo en pasado simple El verbo en pasado simple Estare Estare If she 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 Eso si ella estudiara más Recuerden que está siempre Han pasado Si no le ven la traducción Es porque Miles de veces les digo No lo traduzco Porque no la encontrará Sentida Sí Ah, llegó alguien No, pero ya mi hermana If she studied more Si ella estudiara más She would pass the exam She would Miren que aquí el would Listo She would pass the exam ¿Qué pena? Pero me podría repetir Esa última parte Que me perdí Qué pena Entonces acá Nosotros tenemos acá She doesn't study enough Listo Ella no estudia lo suficiente Entonces ella No pasará el exam Pues para ponerla en 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 condicional Entonces yo digo She If 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 She Started More She would Paz Paz Examen ¿Listo? Si ella estudiara más Ella pasaría el examen Si ustedes lo van a traducir acá Si ella estudió más No le van a encontrar sentido Pero esto siempre va a pasado Miren aquí If I won the lottery Y en la traducción Y en la traducción no dice Si yo gano la lotería ¿No notan? Si ganara la lotería Si ganara la lotería Es pasado en español Por eso te digo Que Por eso les digo Que la manera Ustedes pueden identificar Y en español La diferencia de ganara Y ganara Es porque ganara Debe tener La tilde En esta última Ah O sea que Por ejemplo El will del pasado Es will Si Pues No exactamente El del pasado Pero Pero tú lo pones El condicional Aquí Will Traver Viajaría Wood Pass Aprobaría Wood Have Tendría ¿Listo? Profe ¿Qué significa Owling? ¿Dónde va para dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Perdón En la primera Esa actividad Owling Owling Abort Abort Is Exponja Owling Ser dueño Tener Poseer Esa vaina Poseer Poseer Un botán Listo Entonces Acá Es que Es bien importante Que ustedes Sepan también Los verbos En español Para que los puedan diferenciar Si ganara Es pasado Ganara Es futuro ¿Listo? Es bien importante Eso Porque Ustedes ven acá La primera condición En pasado Y Five One The Lottery Si yo ganara La lotería Eso es pasado Y Five One The Lottery Si yo ganara La lotería ¿Listo? Ustedes ven acá Hay Five One The Lottery No van a traducirlo Si yo ganó La lotería ¿Listo? Si yo ganó La lotería Viajaría Alrededor del mundo Suena raro Si yo ganara La lotería ¿Listo? Pero no les pueden Poner acá Si ganará La lotería Porque es diferente ¿Listo? Mejor O sea que Estaría mal decir If I will win If I will win Si Estaría mal Porque Lo que nos dice Este segundo condicional Es que La primera condición Tiene que ir Siempre en pasado Y si Tú le colocas Will win Le estás poniendo Un tiempo verbal Que no hay Te estás poniendo Un futuro simple ¿Y eso sería Malagramático? Eso no se entendería En el inglés Si yo digo así Sonaría raro Te pueden entender Pero sonaría raro Sonaría mal Gramaticalmente Suena mal Te pueden entender Porque lo estás pasando El español Al inglés Te van a entender Pero gramaticalmente Está mal Ellos van a entender If I will win Si yo Ganaré la lotería Y es más Si tú Echas un Un repaso Y recuerdas Lo que habíamos Hablado Del futuro simple Recuerda que El will Lo usamos Para acciones Que estamos seguros Que van a pasar Y tú no estás seguro Que ganes la lotería Entonces es como Como que la gente Te va a mirar Como como estás Tan seguro Que vas a ganar La lotería ¿Listo? ¿Mejor? Sí, señor Listo Mi niño Diez en punto Nos vemos A las diez y media Juiciosos Chau, profe, que te vaya bien Gracias, mi amigo Chau Bye 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 Chau Chau Bye, bye Chau Chau